¡Mira cómo se subió! ¡De un brinco se subió! ¡Oh! ¡Cari, mira! ¡Cari, mira seguro que tiene la moto del señor del tóner! ¿El perro? Sí. Si lo traigo. ¿No puede empacar la moto? Ya. ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Pero cuántas veces? No, entonces pondré un arnés. ¡Uy! 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 ¡Pero qué! Bien agarradito. No, pero mucha presencia. La pregunta es, ¿eso tendrá parte? ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira por esta bufanda! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡En serio! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí están las gafas! ¡Uy como! Vean mis cabeza! Arnita venga, Laurita, mira! Maureanita. ¿Ya está? Con el papel de mamas, un perro de mamas, como un faima, un poco de arme. ¿Quieres que se ponga más? ¿Y entonces porque ella va a caminar? ¿Verdad, será que puede ser así? ¿En tu trabajo? ¿Es un bosque genial? Sí. No, mire, pero se queda hasta aquí. Sí. Pues con esa mano, es como no. Pero es que no mueve ni la hora. ¿Y lo dejó amarrado a la moto todo el tiempo que subo acá arriba? Sí. A la próxima vez, si es que ya subo. Ya, ya la prendió. No, pero es que le ponen esta bufanda y todo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.